Con su venia Presidente, el hablar del delito de robo, como es señalado actualmente en el Código Penal Federal, sin la modalidad del robo del delito de cable, del robo de cable, y que como ya se ha dicho aquí, nosotros consideramos independientemente que el Partido Verde Ecologista apoyará el presente dictamen, también quisiera hacer yo algunas connotaciones. Es importante señalar que el robo, si bien es cierto es quien piensa, que no va a ser una medida el aumentar las penas y que no es la sanción el aumentar como vas a disminuir el delito en particular o en general. Habrá quien está de acuerdo con este posicionamiento y habrá quien estemos en contra. Hemos perdido, quizás desde la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo a nivel federal, como las entidades federativas, que el delincuente siempre está con la espera de que la conducta realizada por él jamás sea aprendido y se pueda dar el cumplimiento a la ley. Pero es importante señalar en ello que mientras no haya un cambio de esa cultura y prevengamos los delitos en particular, las conductas seguirán dándose. Si bien es cierto, se considera que el aumento de penas no va a solucionar el mismo, también habremos quienes consideramos que no podemos perder de vista que quien comete el delito debe ser castigado severamente. Y es ahí donde nos pronunciamos y apoyamos esta iniciativa. Pero es importante señalar que la conducta del delito de robo de cable, como se ha venido dando, y no solamente prolifera en esas entidades federativas en las que su servidor proviene, que es el Estado de Guanajuato, también ha proliferado muchísimo el robo de cable. ¿Qué sucede? Que habrá gente que ni siquiera se entera y que compra y adquiere a sabiendas que he robado, entonces hay una complicidad. Pero quien no tiene conocimiento y no participa en el hecho delictivo, ni como cómplice ni como autor intelectual, ¿por qué no manejar una figura, como también lo hicimos en el Estado de Guanajuato, del robo por receptoría? Y no hablo solamente en cuanto al delito de robo de cable, sino en general, la obligación de quien adquiere bienes y los compra, tiene la obligación permanente de cerciorarse que los objetos que está adquiriendo son lícitos. De lo contrario, caería su conducta en este robo por receptoría y no directamente en una complicidad en el delito de robo. Es importante el poderlo diferenciar, porque de lo contrario quedarían muchas conductas impunes, porque no hay esa participación dentro de la comisión del delito. Es por ello que nosotros consideramos que es necesario ampliar la tipificación de este delito también para que en general en el Código Penal Federal se pueda manejar el robo en receptoría quien adquiera a sabiendas y no se cerciore de que el objeto que está adquiriendo es de forma ilícita. Entonces, creo que es importante ya lo que se ha señalado aquí, quienes han dicho lo que contribuye, lo que lleva y sobre todo el daño que se da en la prestación de servicios en este tipo de delito, porque sí hay una alteración a esa prestación del servicio en materia de electricidad, en las comunicaciones a través de la telefonía, afecta lamentablemente a muchos ciudadanos. Es por ello que mientras no entendamos que el delito en particular y se siga generando beneficios, porque por un lado nosotros hacemos las leyes y obligamos a que las penas sean mayores, pero en muchas entidades federativas, ustedes saben y en el mismo Código Penal Federal quedan beneficios que otorga en muchos casos ya el Secretario de Seguridad o en otros casos el Ejecutivo Estatal de conceder beneficios para quienes se han comportado bien dentro de la cárcel. Mientras sigamos pensando de esa manera, seguiremos obligando que a las instituciones de Procuración de Justicia queramos obtener que los responsables de la Comisión de los Delitos vayan a la cárcel y por otro lado la incongruencia de los Ejecutivos Estatales o en su caso hasta el Federal, concediendo beneficios y alternativas para que salgan más pronto de la cárcel. Entonces, lo dejo en la mesa, ojalá esta iniciativa pudiera ampliarse de menor forma por parte de la Comisión de Justicia a través de otra iniciativa que nosotros presentaremos, para que también sea contemplada la conducta de receptoría en el delito de robo y en el caso, sobre todo, de todos los delitos de robos, no en particular nada más el de cable. Así es que muchísimas gracias por su atención y espero que el voto de la mayoría sea para beneficio y que sepan los delincuentes que, aunque estén esperando que no entren a la cárcel o no se cumplan las sentencias, sepan que es un castigo por la conducta desplegada como y en contra de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.